Les pido, por favor, y acá va nuestra primera participación del día de hoy, que espero que todos estemos muy participativos en esta última clase, ¿cuáles son los eslabones de la cadena logística? Ya, las salchichas ya están... Correcto, Miguel, van tres, nos faltan dos. Inventario de almacén es más uno, nos faltan tres. Distribución, correcto, y el primer eslabón, ¿cuál es? Distribución, correcto, y el primer eslabón, ¿cuál es? Distribución, producción, no, producción es parte de la cadena de suministros, ojo, parte de la cadena de suministros. No, materias primas, no, tiene que ver con la materia prima, pero ¿cómo definimos el eslabón? Adquisición, correcto, aprovisionamiento, ¿verdad? Ahí vas, aprovisionamiento, muy bien, muy bien, Miguel, vas cuatro, de cinco te falta uno. ¿Quiénes son nuestros socios? Correcto. Proveedores, genial. Bien, entonces, el día de hoy vamos a hablar de esos eslabones y de cómo los vamos a lograr medir, ¿sí? Entonces, vamos, ¿qué son los indicadores, sí? Los indicadores, ¿qué son los indicadores? Los indicadores o los conocidos como KPI, Key Performance Indication o indicadores claves de rendimiento, son una herramienta muy valiosa para el seguimiento y el análisis de la efectividad de los procesos, ¿sí? Esta es una característica que es observable, que es medible y que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia lo largo de un resultado, para lograr un resultado específico, ¿sí? Entonces, los indicadores nos ayudan en dos puntos importantes. ¿Cuáles son esos puntos importantes? Uno, ¿sí? Uno, medir si lo que estamos nosotros, ¿sí? Medir si lo que nosotros estamos cumpliendo, lo que nosotros estamos realizando, va bien de acuerdo al plan que hemos estructurado, ¿sí? Y lo primero. Y lo segundo, ¿cuál es? Lo segundo es ver si, como lo estamos realizando, está de acuerdo a lo planificado, ¿sí? Uno mide, o sea, las mediciones se hacen en dos frentes. Uno en ver el avance según etapas y uno en ver el avance en la misma actividad, ¿sí? Para ello nos sirven los indicadores. Ahora, los indicadores, ¿sí? Antiguamente se pensaban que estaban enfocados netamente, 100%, ¿a qué? Enfocados a disminuir costos logísticos. A ello estaban enfocados al 100%, ¿sí? Sin embargo, no funciona de esa manera. Actualmente ya no funciona de esa manera. Es uno de sus objetivos poder estar enfocado en disminuir costos. Sí, es uno de los objetivos, ¿sí? Es uno de los objetivos. Pero no es el objetivo principal, ¿sí? No es el objetivo principal. Entonces, entonces, el disminuir costos, si nosotros lo colocamos como un objetivo principal, ¿qué podemos...? Lo colocamos en un objetivo principal. ¿Qué podemos hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que podría suceder? Lo que podría suceder es que... Lo que podría suceder es que... Nosotros perdamos el ritmo, el fin de a dónde es que estamos encaminándonos, yendo, ¿no? Hacia dónde, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en disminuir los costos a como de lugar. ¿Sí? Enfocados en la disminución de costos a como de lugar. Y ello es... Ello es lo más importante, ¿no? Porque podríamos afectar nuestra calidad si solo nos enfocamos a... Si solo nos enfocamos a disminuir costos. Entonces, ¿a qué nos enfocamos a Antigua actualmente? ¿Sí? Actualmente, el enfoque actual de manejar indicadores es enfocarnos en el servicio de atención al cliente. ¿Sí? En el servicio de atención al cliente. ¿Sí? Es decir, que todo aquello que nosotros querramos lograr, realizar, ¿sí? Todo aquello, ¿sí? Sea pensando en el cliente. Que cada área piense en el cliente. Que cada acción que realizamos sea pensando en el cliente. Ah, pero yo no trabajo directamente con el cliente. Probablemente no trabajas directo con el cliente. Sin embargo, sabes que las acciones que podamos realizar impactan directamente con las ventas, ¿sí? Con las ventas que realizamos. ¿Sí? Entonces, entonces, el objetivo de usar indicadores es enfocados al servicio al cliente. Y adicional, esto como un adicional, ¿sí? Nos permite identificar errores, obstáculos o algunas áreas de mejora en los procesos de cualquier tipo. Sean como almacenamiento, transporte, despacho, entregas, etc. ¿Sí? Ahora, para nosotros poder definir, ¿sí? Para nosotros poder definir que, cómo es un, cómo hacer un indicador, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es poder analizar cuáles son nuestros objetivos. ¿Sí? Poder definir cuál es el objetivo, ¿sí? Si nosotros tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, es muchísimo más fácil poder diseñar cuál es el indicador y cómo es que los vamos a poder, eh, y cómo es que los vamos a poder alcanzar. ¿Cómo es que tenemos que diseñar nuestros KPIs para poder medirlos y, de alguna manera, pues, alcanzarlos? ¿Sí? Bien. Entonces, 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 ¿cómo definimos el objetivo? Para definir el objetivo, existe el modelo SMART. El modelo SMART nos ayuda muchísimo, ¿sí? Nos ayuda muchísimo a poder definir, definir cómo es nuestro objetivo. Y acá lo vamos a revisar. SMART, ¿sí? Por nuestras siglas en inglés. ¿Sí? Nosotros lo vamos a revisar en español. La S, ¿qué significa? Que sea específico, ¿sí? Que sea específico. Los objetivos deben de plantearse, entonces, de una forma detallada y de forma correcta, ¿sí? Esa forma detallada y esa forma correcta que nosotros planteemos los objetivos es lo que nos va a dar la luz de qué queremos lograr. Si nosotros empezamos a extendernos en un objetivo demasiado grande, ¿sí? Un objetivo que al final suene muy bonito en un texto, pero de pronto lo leo y no lo comprendo y no sé qué es lo que se quiere, ¿sí? Y en verdad encuentro como que cinco interpretaciones. Eso es lo que no buscamos. Lo que nosotros buscamos es un objetivo que sea específico. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Sí? Siguiente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el objetivo sea medible, ¿sí? Es decir, que el objetivo pueda medirse con muchísima facilidad. ¿Sí? Que el objetivo pueda medirse con facilidad. ¿Sí? Si nosotros definimos un objetivo muy complejo y que en verdad no encontremos cómo medirlo, difícilmente vamos a poder aplicarle algún indicador, ¿correcto? No vamos a poder aplicar ningún indicador, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es que el objetivo sea diseñado de una manera sencilla, ¿sí? De una manera sencilla y que sea fácil de poder medirlo para poder aplicar nuestros indicadores. Siguiente, el objetivo tiene que ser alcanzable, ¿sí? Acá hay un punto muy, muy importante, muy importante, ¿sí? Acá hay un objetivo muy importante. Acá hay un punto muy importante. Sucede que nosotros muchas veces podemos decir, ¿no? Podemos decir, oye, ¿sabes? Vamos a colocar a nuestro equipo un objetivo tan alto que se tengan que esforzar muchísimo y esto va a ser muy retador, ¿sí? Resulta que no es que sea un objetivo retador. El equipo claramente va a identificar, ¿sí? El objetivo claramente va a ver, va a identificar que el objetivo que están colocando es inalcanzable. Entonces, si nosotros con la intención de poder generar, ¿sí? Con la intención de poder generar, con la intención de poder generar un objetivo demasiado retador, lo que vamos a lograr es que nuestro equipo ni siquiera se esfuerce en lograr mínimamente el objetivo. Es más, podrían haber alcanzado un 90% el objetivo que nosotros planteamos, pero como les estamos poniendo una meta que sabemos, ¿sí? Que sabemos que no ha, que no ha podido, que sabemos que no se va a lograr, que no se va a alcanzar, dejamos de hacerlo. Entonces, los objetivos que no son realistas, ¿sí? Que los ponemos entre comillas como inalcanzables, retadores para que el equipo se esfuerce, y es lo que va a generar que lleven de inmediato al fracaso, ¿sí? Al fracaso. ¿Qué más tiene que ser un objetivo? Un objetivo tiene que ser relevante. Y tiene que ser relevante para la empresa, ¿sí? No es que sea relevante para, no es que sea relevante para la persona, relevante para el área, tiene que ser relevante para la empresa, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tiene que tener una temporalidad, un tiempo. ¿Por qué tiene que tener una temporalidad, sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no le colocamos una temporalidad, una línea de tiempo, una línea de tiempo, yo puedo terminar logrando ese objetivo, ¿sí? Puedo terminar logrando ese objetivo, alcanzando ese objetivo, en el lapso de dos años, ¿sí? Ah, pues, pero dos años es un montón de tiempo. Sí, probablemente es un montón de tiempo, pero si yo no le he puesto un límite, ¿está mal los dos años? No, no está mal. Está todo muy bien. ¿No? Porque no le he puesto un límite, es como que alcánzalo cuando tú quieras. Entonces, eso hace que nosotros no creemos un ambiente de, este es el punto máximo en el que debo lograrlo, y nos da un horizonte hacia donde llegamos. ¿Se dan cuenta? Y adicional que crear un objeto, ponerle un marco de tiempo, genera cierta urgencia en todas nuestras operaciones. Y eso hace que sea posible, ¿sí? Eso hace que sea posible lograr o alcanzar el objetivo en el tiempo que esperamos y con, probablemente con todos los esfuerzos colocados, ¿sí? Bien, entonces, para hacer un indicador, para hacer un indicador, tenemos que determinar qué es lo que podemos medir con ese indicador, ¿sí? Para poder monitorear ese objetivo. Segundo, se debe estructurar un enfoque para aquello que vamos a medir, ¿sí? Y el enfoque tiene que estar definido en dos frentes. Uno, ¿sí? Uno, el frente... En dos puntos, ¿sí? Uno, tiempo, y otro, espacio, ¿sí? Tiempo, definir, cada cuánto vamos a poder medir este objetivo, ¿sí? Vamos a aplicar indicadores. Hay indicadores que deberán ser de manera diaria. Algunos de manera semanal. Otros de manera mensual. ¿Sí? No todos los indicadores tienen que medirse diariamente. No todos los indicadores. Esto es una realidad. Muchas veces los gerentes, ¿sí? Indican, ¿sí? Indican. Vamos a hacer indicadores, vamos a poner indicadores. Y primero que se colocan indicadores a todo lo que pueden colocarse indicadores. Y eso está bien, está mal, está mal. El principal problema de los indicadores, ¿cuál es? El principal problema es que uno quiere medir todo lo que se mueve. ¿Sí? Esa es una frase muy conocida. Muy dicha. Quieren medir todo aquello que se mueve. ¿Sí? Y en verdad no debe ser así. No tienes que tener un indicador. No tienes que tener un indicador para cada actividad, para cada gestión, para cada... No tienes que tener. ¿Sí? Entonces, y los indicadores que tengas, ¿sí? Sea el número que sea, es importantísimo que definamos cuál es la temporalidad. Van a haber indicadores que necesites medirlos diariamente. Y diariamente los tendrás que estar evaluando, midiendo, etcétera, etcétera. Pero vas a tener indicadores que con que los midas una vez al mes es suficiente. ¿Sí? Listo. Y acá yo les comparto como experiencia, tanto más como experiencia personal, en verdad. Yo les comparto. Yo hace un tiempo tuve un gerente que no solicitaba indicadores de manera diaria. En verdad, era inexplicable para qué podía solicitar ello. ¿Sí? ¿Por qué lo tendría que solicitar? ¿Por qué lo solicitaba? ¿Por qué? Porque incluso ni eran revisados. ¿Sí? No se tenía el tiempo de revisión. ¿Sí? No se tendría el tiempo de revisión de los indicadores. ¿Sí? Pero los pedí de manera diaria como para, de alguna manera, tornar un tiempo de exigencia, un, ah, perdónenme, un ambiente de exigencia, ¿no? Pero no tenía claro que había indicadores que sí, que los debías revisar de manera mensual y no de manera diaria. Con el tiempo lo logré entender, en verdad. Y les comparto también que si nosotros no comprometemos al equipo en que los indicadores sean medidos del tiempo que se necesitan, si no lo comprometemos al equipo y solamente se lo solicitamos indicando una fecha, ¿sí? Ahí en el indicador va a venir cualquier cosa menos información de valor, menos información de calidad. Y recordemos que un indicador tiene que servirte para tomar decisiones. Si un indicador no te sirve para tomar decisiones, ¿saben qué es? Es un simple ratio. Es una simple operación matemática. Oye, yo tengo un montón de indicadores. ¿Alguno te sirve para tomar decisiones? En verdad, sí, un tanto este. Los demás no, bueno, los demás estás practicando matemática. Pero el que te sirve para tomar decisiones, ese es tu indicador. ¿Sí? ¿Estamos? Siguiente, definir el espacio, ¿sí? Esto significa identificar a dónde vamos a aplicar nuestro indicador. Si nosotros tenemos tres almacenes, es probable que le apliquemos el indicador a los tres almacenes. Es probable que no le apliquemos indicador a los tres almacenes y solo al que estamos implementando algún proyecto de mejora. O solo al que estamos notando que tiene índices o rendimientos inferiores a lo que, inferiores a lo que, a lo que necesitamos, ¿no? ¿Sí? Segundo, tenemos que evaluar la fuente de información que alimentará los KPIs. Acá, ¿sí? Acá quiero hacer mucho... Mucho... Mucho énfasis, ¿sí? Quiero hacer mucho... Quiero hacer hincapié en que muchas veces colocamos a las personas que van a armar los indicadores, a las personas que acaban de ingresar a la empresa. Lo mismo que les mencionaba, ¿se acuerdan? Lo que les mencionaba cuando hablábamos de las hojas de requerimiento, las hojas técnicas, ¿sí? Las hojas de requerimiento, a veces hacemos que las llene las personas que menos conocen el negocio. Igual con los indicadores, muchas veces hacemos que puedan llenar, ¿sí? Hacemos que pueda llenar las personas que acaban de ingresar a la empresa. Que puedan llenar, ¿sí? Que puedan llenar los formatos, los datos para KPIs. Y eso nos sirve, nos interesa, nos debería ser así. No, debe llenar la persona que esté comprometida, ¿sí? La persona que esté comprometida con... Que esté comprometida con... Con lograr con el objetivo del indicador, ¿sí? Siguiente. Cuando nosotros vamos a manejar un indicador, tenemos que implementar las herramientas necesarias para poder medir el KPI. Puedo decir, ¿no? Me interesa que los KPIs sean medidos diariamente. Pero resulta que mi equipo no tiene el apoyo tecnológico o que mi equipo no tiene de dónde levantar datos históricos. O sea, un montón de características que de alguna manera pueden afectar mi trabajo de medición de indicadores. ¿Correcto? Entonces, si yo voy a implementar KPIs, tengo que tener las herramientas necesarias para poder manejarlos, para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿sí? Los KPIs tienen que ser congruentes con la misión, la visión y la estrategia, las metas estratégicas y los elementos que determinan la competitividad, ¿sí? La competitividad de la empresa, ¿sí? Tienen que centrarse en acciones realizables que orienten a todos los colaboradores hacia un mejor desempeño de las tareas, ¿sí? Tienen que ser accesibles, ¿sí? Tienen que ser accesibles y fáciles de comprender, ¿sí? KPIs complejos no necesariamente representan un resultado eficaz, ¿sí? Mostrar información relevante para la toma de decisiones y la planificación estratégica de la empresa. ¿Sí? Tienen que estar pegados los estándares de la industria para que pueda compararse con los competidores. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa de preguntas y respuestas y seguimos con nuestro curso. Todo claro, me coloca Miguel, ¿sí? Bien, continuamos entonces. ¿Dónde está la...? Aquí está la presentación. Bien. Entonces, ¿qué ventajas tenemos cuando nosotros desarrollamos KPIs? ¿Sí? ¿Qué ventajas tenemos? Identificar oportunidades de mejora en cada etapa de la cadena logística, en cada etapa de la cadena de suministros. ¿Sí? Optimizar y fortalecer el desempeño de toda la empresa. ¿Sí? Descubrir cómo ahorrar costos. ¿Sí? Implementar metodologías de mejora continua, como el ciclo PHBA. ¿Qué significaba ciclo PHBA? Esto a toda la clase. ¿Sí? Jorge, ¿qué tipos de indicadores vamos a revisar en un momento? Terminamos esta parte más de definición e introductoria y vamos a conversar sobre tipos de indicadores por cada uno de los eslabones de la cadena. ¿Sí? ¿Qué era...? No te preocupes, Jorge. Está perfecta la pregunta. ¿Qué...? Correcto, Miguel. Correcto. Planificar, hacer, verificar y actuar. Bien. ¿Qué más nos permite? Nos permite detectar problemas de producción, almacenamiento, distribución, ventas, en verdad de todo tipo, incluso relacionados... a la logística. ¿Sí? Nos permite prever situaciones que dificulten el trabajo y generen... y no generen... no, y generen pérdidas. ¿Sí? Prevenir esas situaciones. Nos permite anticiparnos a posibles problemas de logística. ¿Sí? Anticiparnos a posibles problemas de logística. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Qué objetivos tiene el...? ¿Qué objetivos tiene nuestros KPIs? Primero, impulsar la calidad del mismo eliminando errores. ¿Sí? Segundo, reducir costos y optimizar el uso de los recursos. ¿Sí? A fin de incrementar la rentabilidad de la empresa. Ah, acá viene un tema. Pero resulta que nos dijeron que el objetivo no era disminuir los costos porque puede afectar la calidad. No es el principal objetivo. ¿Sí? No es el principal objetivo, sin embargo, sí es un objetivo importante. ¿Sí? Sí es un objetivo importante. Segundo, mejorar la productividad de todo el equipo. ¿Sí? Tercero, tener información en tiempo real de todo el proceso para predecir problemas a tiempo y tomar decisiones correctivas oportunas. ¿Sí? Acá hay un punto importante. ¿Sí? Dice, mejorar la productividad de todo el equipo. Y acá que me gustaría mencionarles que los objetivos, los indicadores están enfocados en que todo el equipo esté comprometido, comprometido al 100%, en qué es lo que vamos a lograr. ¿Sí? Pero solo vamos a poder mejorar esa productividad de todo el equipo. ¿Sí? Si nosotros aplicamos una medición que sea, aplicamos una medición que sea, pues, que sea integradora, integradora con todo el equipo. Es decir, que si nosotros aplicamos un indicador, no sea solo responsabilidad del jefe del área, hacer el análisis, sacar los datos y enviarlos al gerente. ¿No? No. Sino que sea una responsabilidad de todos. ¿Sí? De todos los que están involucrados, de la persona que proporciona los datos, de absolutamente todos. ¿Sí? ¿Sí? Bien, y hablando de indicadores, quiero conversarles de el modelo SCORE. ¿Sí? ¿Qué es el modelo SCORE? El modelo SCORE o Supply Chair Operation Reference Model es quizás el modelo de desempeño de la cadena de suministros que se utiliza mucho más a nivel global. ¿Y cuál es el principal, la principal característica de este modelo? La principal característica de este modelo es que, ¿sí? La principal característica de este modelo es que nos permite utilizar indicadores de rendimiento. ¿Sí? Indicadores logísticos de desempeño. Para poder potenciar todas las actividades logísticas proporcionando un lenguaje estándar para descubrir. ¿Sí? Tenemos niveles dentro del modelo SCORE. ¿Qué niveles tenemos? Tenemos, por ejemplo, el nivel 1. ¿Sí? La empresa toma decisiones estratégicas en relación a las áreas de la logística a nivel general. ¿Sí? Luego tenemos, la empresa logística configura sus cadenas de abastecimiento. Y luego tenemos, la empresa deconstruye cada elemento del proceso para su análisis y configuración. Es decir, en este punto, en esta etapa, en esta parte, ¿sí? Lo que se hace es reingeniería. ¿Sí? Poder manejar cada uno de los eslabones, cada una de las actividades y adecuarla, ¿sí? Y adecuarla de acuerdo a... De acuerdo a cómo aplicar indicadores para poder validarlo con el modelo SCORE. ¿Sí? Pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas. ¿Sí? A ver... Pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas. ¿Tenemos consultas, por favor? Pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas. Pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas. Pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas. Bien, acá tenemos dos consultas de nuestro amigo Miguel. Primero, ¿los KPIs también tienen relación con la cadena de suministros? Correcto. Pueden aplicarse KPIs para toda la cadena de suministros, ¿sí? Es más, ya al aplicarse KPIs en la cadena logística, está impactando directamente con la cadena de suministros, ¿correcto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué está impactando con la cadena de suministros? Porque recordemos que la cadena logística es la columna vertebral de la cadena de suministros. ¿Sí? ¿Sí? Siguiente. ¿El modelo SCORE es la visión matemática de la cadena de suministros? Ah, me gusta esa relación, ¿ah? Porque estás plasmándolo en que estamos cuantificando todo aquello que se realice dentro de la cadena de suministros, ¿correcto? Podría expresarse de esa manera, ¿sí? Es válido. Es más, lo voy a utilizar en las siguientes clases, Miguel. Muy buen aporte. Perfecto. Bien. Pasamos a nuestra siguiente sesión. Sesión, digo, a nuestra siguiente diapositiva. Bien. Ahora vamos a revisar de lleno, ¿qué es lo que vamos a revisar ahora? Lo que vamos a revisar es los indicadores, ¿sí? Por cada uno de los tipos. Por cada uno de los eslabones, ¿sí? Y por cuál empezamos, empezamos por KPI de abastecimiento. El KPI de abastecimiento tiene que ver con el, por ejemplo, vamos a mostrar varios ejemplos. Algunos con fórmula, algunos en teoría y que nosotros podemos aplicar. Antes de revisarlo, dos puntos importantes. Uno, no todos los indicadores que estamos mencionando acá son indicadores que tienen que utilizarlos. No todos los indicadores de abastecimiento voy a llegar y mañana voy a utilizarlos en mi empresa, ¿no es cierto? No. Sin embargo, sí, sin embargo, sí hay muchos que podemos rescatar, que podemos tomar de ejemplo, de modelo para poder analizar, para poder usar nuestros propios, nuestros propios indicadores, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes, ¿sí? Otro punto importante es, al llevar estos indicadores, es que, espérame, un punto importante es que nosotros sepamos que no todo lo vamos a aplicar. Otro punto importante es que vamos a aprender la definición de cómo y saber también que no todos estos son los indicadores que existen por cada uno de los eslabones. Pueden existir muchos más, ¿sí? Listo. ¿Cuál es el primero? Costo medio de pedidos. Sí, estamos hablando de KPIs de abastecimiento. Costo medio de pedidos. ¿Qué viene? Cada uno de los pedidos tiene un costo interno, ¿sí? Que variará dependiendo del tipo de productos o del destino de envío, ¿sí? Al saber cuánto nos cuesta un pedido en promedio, vamos a lograr conocer cuál es el margen o el beneficio que obtenemos, ¿sí? Siguiente. Plazo medio de pago. Plazo medio de pago. ¿Sí? Conocer el tiempo que nos conceden nuestros proveedores para poder pagar nos ayuda a poder determinar cuánto tiempo le podemos conceder a nuestros clientes para no afectar nuestro flujo de efectivo, ¿sí? Tercero, lead time. ¿Sí? El lead time. Es el tiempo en que el proveedor tarda en resurtir las órdenes de compra y la entrega sea oportuna en el proceso productivo. Es más, es más. Es importante, ¿sí? Saber que cuando armamos nuestro maestro de artículos, ¿sí? ¿Qué es el maestro de artículos? Artículos. El maestro de artículos es ese que nosotros consideramos, ¿sí? Ese es en el que nosotros colocamos cuántos artículos tenemos, ¿sí? Cuál es su código, cuál es su descripción, cuál puede ser su stock promedio, su stock mínimo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dentro de ellos también podemos consignar cuál es el lead time, ¿sí? Cuál es el lead time, ¿sí? Es decir, en cuánto tiempo mi proveedor demora en volver a atenderme esta orden, ¿sí? O tenemos KPIs de abastecimiento. Seguimos con los KPIs de abastecimiento. Seguimos con KPIs de abastecimiento. Uno, cumplimiento de plazos, ¿sí? Es importante, este es muy importante, que demos seguimiento al cumplimiento tanto en las entregas de pedidos por parte del proveedor como en los pagos de facturas, ¿sí? Recordamos que cuando hablábamos de nuestros socios estratégicos, nuestros proveedores, decíamos, es importante que nos llegue a tiempo todo aquello que le estamos solicitando, ¿no? Sin embargo, también es importante que nosotros le paguemos en el momento en el que nos estamos comprometiendo a pagar, ¿sí? Porcentaje de errores en la facturación, ¿sí? No llenar correctamente los datos en la factura y no detallar bien el concepto facturado. Son errores humanos comunes, ¿sí? Que se pueden detectar y se pueden eliminar, ¿sí? Una buena idea es recurrir a los sistemas de automatización de facturas, ¿sí? Este, por ejemplo, es uno de los indicadores que probablemente no es necesario que nosotros, no es necesario que nosotros estemos aplicando en todas nuestras empresas porque existirán empresas en las que la facturación no sea en lo más mínimo un problema, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos los KPIs de almacenamiento, ¿sí? ¿Qué son los KPIs de almacenamiento? Primero tenemos el costo de inventario, es decir, cuánto me cuesta todo aquello que está dentro de mi inventario, dentro de mi almacén, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta todo aquello que está dentro de mi almacén, ¿sí? Siguiente. Cobertura de inventario. La cobertura de inventario, ¿sí? Nos hace, nos hace referencia, nos hace relación a cuánto me alcanza, ¿sí? Hasta cuánto me alcanza todo lo que tengo de existencias para mi producción o para lo que vaya a realizar. ¿Sí? ¿Cuánto me alcanza? ¿Sí? Siguiente. Costo de productividad del almacén. Es decir, de lo que estamos, ¿sí? De lo que estamos, de lo que nosotros estamos entregando, dispensando órdenes, realizando registros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Tenemos que nosotros saber qué tan eficientes estamos siendo, ¿sí? Tanto en la dispensación de pedidos o la recepción de mercadería, etcétera. ¿Sí? Siguiente. Promedios de despacho por horas que están muy ligados a la productividad dentro del almacén. Siguiente. Capacidad de almacenamiento. ¿Cuántos que nosotros podemos almacenar? Y este punto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque muchas veces se pide ampliación del almacén, ampliación del almacén. Pero, ¿qué resulta? ¿Sí? Que no se ha hecho en lo más mínimo el análisis. Y como no se ha hecho en lo más mínimo el análisis, ¿sí? Como no se ha hecho en lo más mínimo, ¿qué es lo que pasa? Pasa que, pasa que, sí se podía mantener el almacén actual porque había el 30% del almacén en stock muerto. En stock ya no vamos a utilizar. Entonces, retirando todo eso que se ha formado durante los últimos 5 años, digamos, ¿sí? No es necesario construir un almacén, no es necesario ampliar. ¿Sí? Bien, ahora vamos a revisar algo de fórmulas. Primero, coste unitario de almacenamiento. ¿Sí? ¿Qué relaciona el coste de almacenamiento con el número de referencias que hay en el almacén en un periodo concreto? ¿Sí? Entonces, el coste unitario de almacenamiento es igual a el coste total de almacenamiento entre la capacidad nominal por el índice de ocupación. ¿Sí? Luego tenemos el tiempo de ciclo de orden interno. Es el tiempo que tarda un pedido en completarse desde que llega la orden de almacén hasta que sale por el muelle de expediciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la fórmula? Será el tiempo de ciclo de orden interno igual a la fecha de entrada del pedido menos la fecha de expedición. Bien, menos la fecha de expedición. Luego tenemos la tasa de entrega completa y a tiempo. ¿Sí? Esta mide el número de órdenes de pedido ya preparados para ser recogidas. Muestra la productividad y el nivel de servicio al cliente. Entonces, ¿cómo podemos armar esta fórmula? El número de pedidos completos a tiempo entre el número total de pedidos. ¿Sí? Por 100. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar de KPIs de inventario. ¿Sí? Primero, tenemos... Perdóneme. Primero, tenemos... Perdóneme. Listo. Rotación de inventario de productos terminados. ¿Sí? Que en este, ¿sí? Se está cuidando el nivel de producción. Se cuida que el nivel de producción correspondiente a la demanda para que no exista escasez y tampoco exceso de inventario. ¿Qué pasa cuando tengo escasez y qué pasa cuando tengo sobrestock? A ver, pregunta para la clase. ¿Qué pasa cuando tengo escasez y qué pasa cuando tengo escasez? Y ahorita respondemos la pregunta en mi vida. No, no hay ventas. Probablemente lo que me quieres decir, Miguel, es que no hay ventas cuando tenemos escasez, ¿correcto? Cuando tenemos escasez, no hay ventas. ¿Sí? Correcto. Está bien, Miguel. Cuando tenemos escasez, no hay ventas. No lograr completar los pedidos completos, ¿sí? Que vendría a ser como perder oportunidades de venta. ¿No? Y cuando hay sobrestock, ¿qué sucede? Aumentan los gastos de almacenamiento. ¿Y qué nos hace cuando generamos más gastos? Tengo una inversión y genero más gastos. ¿Qué pierdo? ¿Pérdida de qué, Pedro? De productos no es. Pérdida de... Pérdida de... Empieza con R. Chicos, por favor, no me decepcionen, ¿ah? No me fallen, no me fallen. Este punto es importante. Escasez estamos bien, pero cuando tengo sobrestock, ¿qué genero? Exacto, Keila, correcto. Fernando, correcto. Pérdida de rentabilidad porque no tengo un retorno y tengo dinero invertido en el almacén. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos con nuestra presentación. Lo mismo pasa en el KPI, rotación de inventarios de materias primas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener los insumos necesarios a tiempo para no afectar la producción. Y es importante no acumularlos tampoco para no generar gastos y costos extras. ¿Sí? Siguiente. Errores en previsión de la demanda. ¿Sí? Los errores en previsión de la demanda se refiere a la cantidad de demanda solicitada por un consumidor o cliente que... Perdóneme, errores en previsión de la demanda, ¿sí? Es uno de, por ejemplo, pedir insumos para mercancías que no se venden. Es necesario analizarlos para que no se repitan. ¿Sí? Y identificar para ver dónde es que nació ese requerimiento. ¿Cómo se llaman a este tipo de stock que se genera por realizar pedidos que luego no se venden? ¿Cómo se llama ese tipo de stock? ¿Cómo se llama ese tipo de stock? Es peculativo. Muy bien, Miguel. Perfecto. Excelente, excelente, excelente. Ya. seguimos rotura de stock de materia prima se refiere a la cantidad de demanda solicitada por un consumidor o cliente que no haya sido satisfecha por ausencia de stock de stock suficiente para poder atenderlo busca determinar las causas y mejorar la planeación ahora vamos con algunas fórmulas rotación de existencias muestra el número de veces que se renueve el inventario en un tiempo determinado si los datos son anuales serán a lo largo del año cuanto más alta sea será mejor ya que significa que las ventas están generando beneficios para la empresa ¿y cómo lo hallamos? ¿cuál es la fórmula? ¿sí? la tasa de rotación es igual a el valor de las referencias vendidas entre el valor promedio de las existencias siguiente rotura de stock ¿sí? este KPI indica el número de veces es que la empresa no ha podido satisfacer la demanda por encontrarse sin existencias ¿sí? y viene a ser igual a pedidos no satisfechos entre el total de pedidos por siempre siguiente contracción de inventarios ¿sí? contracción de inventarios este expresa la exactitud expresa la exactitud del inventario a través de un porcentaje ¿sí? refleja la relación que hay entre el intervario inventario que teóricamente hay en el almacén y el inventario físico que realmente hay ¿sí? entonces ¿cuál viene a ser la fórmula? el stock que debería haber menos el stock que hay entre el stock que debería haber seguimos seguimos ahora con nuestros KPIs de transporte ¿sí? costo de transporte sobre las ventas ¿sí? este KPI logístico muestra la proporción entre el coste que acarrea el transporte respecto a las ventas que hemos logrado conseguir entonces vendría a ser el costo total del transporte entre las ventas ¿sí? entregas a tiempo ¿sí? estas entregas a tiempo revelan la agilidad del transporte en la última milla en forma de porcentaje ¿y cómo es que se define número de entregas a tiempo entre el número total de entregas realizadas por 100 ¿sí? luego tenemos nivel de utilización de la flota en este determinamos la capacidad de transporte ocupada en relación con su capacidad total y sería la capacidad reutilizada entre la capacidad total de toda la unidad sea expresada en kilogramos o expresada en metros cúbicos bien los KPIs de distribución tienen mucha relación con los KPIs de transporte ¿sí? primero tenemos unidades procesadas por metro cuadrado estas se calculan dividiendo las unidades que se hayan procesado en el lapso determinado entre el espacio utilizable del almacén ¿sí? productividad en volumen movido al saber cuál es el volumen de productos manejado por cada hora elaborada vamos a conocer la eficiencia de todos los colaboradores ¿sí? porcentaje de utilización del espacio tiene que ver entre otras cosas con la falta de espacio donde acomodar los insumos o los productos terminados es importante tomar en cuenta el espacio disponible antes de hacer un pedido o ver la posibilidad de utilizar la posibilidad de utilizar el espacio de acuerdo a la necesidad real del cliente ¿sí? Bien nos vamos a nuestra pausa de preguntas respuestas para revisar lo último de indicadores Bien, no tenemos consultas, ¿sí? Vamos a revisar lo último de indicadores, ¿sí? Bien, vayan preparándose, por favor, para ver quién va a exponer, quién va a dar, quién va a mencionar los datos importantes de nuestro caso hardware. Recordemos que desde la primera sesión les comenté que yo no iba a resolver el caso que va a resolverlo la clase, ¿sí? Pero espero participaciones. Bien, ¿qué tenemos? KPIs de producción, ¿sí? ¿Qué son los KPIs de producción? Los KPIs de producción, ¿sí? Cumplen, uno, perdón, uno es el cumplimiento del plan de producción, no es el supuesto que nos interesa, para saber si qué tanto están cumpliendo, ¿sí? Qué tanto están cumpliendo el plan de producción y qué tanto estoy yo atendiendo, qué tanto estoy yo atendiendo, ¿sí? Qué tanto estoy atendiendo el, perdóneme, qué tanto estoy atendiendo a mi producción, a fin de que todo aquello que me han solicitado realmente lo utilicen, ¿sí? ¿Sí? Y que los utilicen. Eficiencia en la producción. ¿Qué tan bien están produciendo nuestro equipo de producción y no nos van a salir con sorpresas de urgente, urgente, necesito ya para ya, etcétera? ¿No? Es importante conocer ello también. Costo de la producción, ver si nuestras materias primas adquiridas, compradas, están acorde a lo que necesitaba nuestra área de producción, ¿sí? Cantidad producida. Este es un dato netamente con el área de producción, ¿sí? Seguimos. Plazos de entrega y disponibilidad de producto, ¿sí? Plazos de entrega y disponibilidad de producto. El plazo de entrega y en qué tiempo lo logran terminar. Impacten nosotros, nosotros impactamos en ellos. Mientras más rápido o más eficiente sea nuestra gestión de aprovisionar, será mucho mejor su cumplimiento, ¿sí? Número de unidades de venta. Tiempo de respuesta a la solicitud del cliente. ¿Sí? Tiempo de respuesta. Siguiente. ¿Qué es el dato? ¿Sí? Las entregas con problemas, determinar cuáles son y cómo remediarlos, ¿sí? Porcentraje de problemas en cada fase, que nos permite identificar problemas en cada fase y también poder saber cómo hacemos. Las entregas con problemas, mercancías en cada fase, condiciones y la documentación exacta nos van a dar el parámetro de calidad al que siempre debemos aspirar, ¿sí? Opiniones de los clientes. Esto es muy importante. Si tenemos la posibilidad de poder obtener ese... Estamos un parámetro de calidad. ¿Sí? Al ser al cliente. ¿Sí? A nuestro... Si tenemos algo... ¿Sí? Ok, Miguel. Voy a hacer... Voy a hacer el cambio, ¿ya? A ver. Mientras van generando algunas preguntas. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra consulta? No, veo que no. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a seguir con nuestra presentación en todo caso. Bien. Ahora vamos a conversar respecto a... ¿Sí? Respecto a los problemas más comunes que se presentan en el mundo de la logística. ¿Cuál es lo que vienen a hacer ellos? Primero, incertidumbre. ¿Sí? Incertidumbre con el cliente interno y externo acerca de los procesos en los que nos encontramos y si vamos a cumplir o no las solicitudes de los clientes. ¿Sí? Incumplimiento de las expectativas del cliente. Pobre seguimiento de entregas. ¿Sí? No contar con pruebas de entregas bajo un nulo seguimiento en la flota de los vehículos. Y recordemos que una parte muy importante era nuestra gestión de transporte. ¿Sí? Nuestra gestión de transporte. Poco análisis en las operaciones. Poca o nula optimización de planeación de las rutas. ¿Sí? Bien. Entonces, esos vienen a ser los problemas de logística más importantes. ¿Sí? Los más comunes. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a esos problemas, qué podemos optimizar. ¿Sí? Vamos. La digitalización del proceso. La digitalización del proceso. ¿Sí? La digitalización del proceso logístico disminuye errores comunes de manejo manual del negocio. ¿Sí? Desde la pérdida de información, ¿sí? Que es importante, hasta la desorganización, hasta la desorganización de los documentos de registros y seguimientos. ¿Sí? Mantener la logística digital nos ofrece la posibilidad de poder contar con toda la información necesaria al alcance de nuestras manos. De forma rápida y sencilla. De forma rápida y sencilla. ¿Sí? Además, ¿qué nos permite optimizar el uso de los recursos más importantes para cualquier empresa? ¿Cuál viene a ser este? El tiempo y el dinero. ¿Sí? Trazabilidad. ¿Sí? La trazabilidad es la herramienta clave cuando nosotros hablamos de optimización logística. ¿Sí? La posibilidad del seguimiento a los procesos de entrega nos permite que todo funcione como debe ser. ¿Sí? Y mejorar aquello donde se puede evidenciar fallas o algunos puntos de mejora. ¿Sí? Además, es la mejor manera de tomar decisiones eficaces y ágiles frente a cualquier imprevisto o contingencia. ¿Sí? También nos permite la transparencia del proceso. Y es lo que permite que la logística funcione de una forma más exacta. ¿Sí? Es una herramienta adecuada para... Es una herramienta adecuada. Esta información no solo es transparente para el equipo, sino también para el cliente. ¿Quién podrá estar verificando cuál es el estado de su pedido? Y nosotros ganaremos mayor seguridad. Y obviamente lograremos muchas recompras. ¿Sí? Seguimos. Control de stocks y empaques. ¿Sí? Control de stocks y empaques. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Sí? De todos los procesos logísticos, sin ella, la logística puede convertirse en algo caótico. ¿Sí? Con pérdidas económicas evidentes. En este sentido, el control de stocks y empaques son áreas claves que ganan con un proceso de optimización eficiente. La mejor forma de optimización es la automatización, ¿sí? Porque podremos mantener el control sobre lo que está ocurriendo ahí. Incluso establecer la vinculación necesaria con el área de marketing para ajustar promociones o remesas de almacén según las necesidades de rotación. ¿Sí? Nos ayuda a evitar errores y claramente a ganar clientes satisfechos. Seguimos. Seguimos. Seguimiento de entregas, ¿sí? Cuando hablamos de logística, ¿sí? Este es un valor diferencial. Muchas veces no hacemos seguimientos y esto nos pone en una situación perjudicial cuando queremos nosotros ganarnos la confianza del cliente. Porque le haremos la, nos harán la pregunta de, ¿cuándo llega tal producto? No sabemos, no sé, no tengo idea. ¿Se dan cuenta? Seguimiento a las entregas, de las entregas, ¿sí? La información es siempre un elemento fundamental para tomar decisiones ágiles y orientadas a respuestas efectivas y prontas. El objetivo final es encontrar a todo problema una solución que sea rápida, fácil y efectiva. Efectiva, perdónenme. Efectiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo mejorar los índices de satisfacción de los clientes? Esta es una pregunta que absolutamente todo negocio se la realiza, ¿no? La satisfacción del cliente final es una de las principales prioridades, ya que si el cliente no se encuentra satisfecho con su compra, no va a repetir la elección, ¿sí? Y sabemos que el proceso de venta es mucho más que un cierre de operación, ¿sí? Se inicia con la demanda y se cierra cuando el cliente tiene el producto o servicio en sus manos. Satisfacción del cliente. Tomemos en cuenta que si bien es muy importante contar con una excelente calidad en la oferta de productos y servicios, el índice de satisfacción del cliente valora la experiencia completa, ¿sí? Entonces, por esa razón, este punto de la satisfacción del cliente es uno de los más importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, si nosotros sabemos entenderla y validarla, se traduce en mejores índices de satisfacción y, por lo tanto, en aumento para las ventas. ¿Sí? Seguimos. Ruteo. La optimización de las rutas nos ayuda a poder saber cuál es el mejor tiempo de traslado, cómo hacemos las entregas que nos permitan ahorrar recursos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ello analizado, podremos incluso conocer el comportamiento de nuestro equipo de reparto y tener mejoras en ello. Pasamos a nuestra última ronda de preguntas-respuestas y, adicional, a ver quién se anima a exponernos el caso McDonald's, gestión de una cadena de suministro sostenible. A ver... Bien, no tenemos preguntas y respuestas, sin embargo, estoy segura que podemos tener un voluntario que pueda explicarnos el caso McDonald's. Gracias. ¿No? ¿No? ¿No tenemos ningún voluntario para poder comentar el caso McDonald's? ¿No tenemos ningún voluntario para poder comentar el caso McDonald's? De poder analizarla, ¿no? De poder poner en firme todo lo que hemos venido aprendiendo en esas sesiones, ¿sí? 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 Primero, tiene que buscar integración con los proveedores, ¿sí? Formando relaciones estratégicas a largo plazo. Lo hacen, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Considerando a su proveedor realmente como un socio. Mantienen políticas de ética muy claras. Los proveedores no pueden recibir ni hacer regalos. Otro punto importante con los proveedores es que se realizan visitas, ¿sí? Se realizan visitas inopinadas, ¿sí? Se realizan visitas que no han sido programadas para poder validar que el proveedor está cumpliendo con todos sus procedimientos de manera uniforme e inconstante, ¿sí? Son evaluaciones que se realizan sin que sean programadas, ¿sí? Se debe tener buena relación con los proveedores, definitivamente. En el caso menciona un problema que hubo por la mala tala de soya en la Amazonía, ¿sí? Una inadecuada tala. Entonces, ello involucraba a un proveedor. McDonald's no era su principal cliente. Sin embargo, era el más mediático. Y por ello es que salió en las noticias y demás. Sí, el grupo, un grupo activista, Greenpeace, nos dijo, les sacó, ¿no? Que eran los principales consumidores y que estaban relacionados. Entonces, McDonald's de alguna manera impactaba en esta tala irresponsable en la Amazonía. Sin embargo, no era el principal cliente y McDonald's podía haber tomado la alternativa de decir, ya no te compro y me voy a ver otro proveedor que sí cumple ciertos requisitos. Sin embargo, no hizo ello. Lo que hizo es aliarse con el proveedor, tratarlo como un socio y lograr, ¿sí? Y lograr ser un proveedor que tenga una responsabilidad alta respecto a los temas forestales en la Amazonía, ¿sí? Es importante considerar pilares de sostenibilidad como garantizar continuidad de la cadena de suministros, ¿sí? Hacer lo correcto y sobre todo proteger la confianza del consumidor y de la marca. Estoy segura que muchos de nosotros conocemos, muy probable todos, McDonald's, pero no conocíamos cuál era su impacto social en la cadena de suministros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos relacionada esa pregunta, que existen políticas de pesca sostenible, ¿sí? Si bien es cierto, no puede colocar normas, ¿sí? Se puede generar, ¿sí? Se puede generar la propaganda del no consumo ante posibles extinciones de ciertas especies, ¿sí? Eso ayuda a su buena imagen, pero también ayuda a proteger la biodiversidad marina. Siguiente pregunta. ¿Cómo debe conciliar McDonald's las diferentes expectativas y prioridades de sostenibilidad en todo el mundo con el entendimiento de que las prácticas locales a veces influyen de manera global? La respuesta es pensar global y actuar local. Es por ello que es posible para McDonald's manejar su cadena de suministros tan similar, a pesar de las diferentes características culturales, tanto en la... ¿Qué les digo? Tanto acá en Perú como en Estados Unidos. ¿Sí? Bajo la misma filosofía. Y la última pregunta. ¿Cómo debe McDonald's involucrar a los proveedores activistas y otros interesados en sus esfuerzos con la cadena de suministros sostenible? Los principales son los proveedores, ¿no? Son sus socios. Y así es como lo toma McDonald's. Trabajamos en la escucha, ¿sí? Actividades actuales propias del rubro de cada proveedor. Controla tener códigos de conducta de los proveedores, políticas ambientales, principios orientados al bienestar social, políticas globales de antibióticos. Esto menciono en el caso, que es muy interesante. McDonald's fue un partícipe importante, tuvo una influencia muy alta respecto a... ¿Sí? Una importancia... Una influencia muy alta respecto a qué? Respecto a cómo se sacrificaban los animales y proponía que sea de una manera más humanizada y no utilizando tantos antibióticos. ¿Sí? Retroalimentación. Pruebas y resultados. Todo aquello que necesite saber el proveedor y que nosotros necesitemos comunicar tiene que ser... ¿Sí? Tiene que ser realizado. Como les mencionaba, hubo un gran inconveniente. Espero que alguno haya leído el caso para que en verdad nos estemos entendiendo la solución. Y sacó al final, al final sacó McDonald's un artículo que lo llamó My Victory. ¿Sí? En ese artículo salía el payasito que suelen tener, que es su ícono, abrazando un árbol. Y acá decía, es un histórico trato que tiene un impacto mucho más allá de los arcos dorados y en el mercado agrícola global. McDonald's ahora la principal empresa de la campaña para una moratoria en la expansión de cultivo de soya en la Amazonía. ¿Se dan cuenta qué tan importante puede ser cómo impactamos? ¿Sí? No solo en nuestras operaciones, sino en las operaciones de nuestros proveedores y de toda nuestra cadena. ¿Sí? Haciendo lo correcto. ¿Sí? Podemos generar impactos incluso, como en este caso, ambientales. ¿Sí? De verdad los invito a leer el caso. Los invito a leer el caso. Y que no se pierdan esa oportunidad. Me hubiera gustado que podamos conversar más al respecto. ¿Sí? Del caso me da mucha pena que no haya habido un voluntario para poder leer el caso. Contarnos un poco. Bien, señores, hemos llegado al final, no solo de esta sesión, hemos llegado al final de nuestro curso. Agradecerles su participación y decirles que para mí ha sido muy grato poder dictar este curso con compañeros tan colaborativos, tan participativos. Motivarlos a que sigan capacitándose, que sigan confiando en nosotros y bueno, conmigo será hasta una nueva oportunidad. ¿Sí? Que tengan un excelente fin de semana de lo que queda. Que les vaya muy bien. Muchas bendiciones también. Gracias Miguel. Le doy el pase a nuestra coordinadora que siempre tiene información importante que darnos. Buenas noches y lean el caso. Adiós.